El alcalde del municipio de Guanare, Rafael Calles, señaló que pese a que solo se contaban con recursos para atender a 50 viviendas, la comunidad optimizó el manejo de los fondos para rehabilitar a otros 20 inmuebles, beneficiando de forma directa a 400 personas. Se les ha mejorado de manera notable y además se ve también en la alegría de nuestro pueblo. La alegría cuando ellos reciben esta solución, que a lo mejor hacerlos ellos de manera directa sería casi imposible, que un ciudadano que viva acá en esta comunidad pueda obtener los recursos para rehabilitar su hogar. Por su parte, el coordinador estadal de esta misión en la entidad, Javier García, detalló que entre las mejoras que realizan se encuentra la sustitución de techos de asbestos, así como de puertas, ventanas y juegos de baño. Tenemos siete corredores que están activos, donde estamos habilitando aproximadamente unas 2.500 viviendas en un programa especial que se está llevando a cabo. Y sepan que nosotros vamos a llegar a todos los rincones del Estado portugués donde nos necesiten. Aseguraron que continuarán llevando esta ayuda social al resto de los municipios, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias. Desde el Estado portugués, Manuel Alvarado, Globovisión. ¡Gracias!